Ay, 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 ay... Una vez te dieron pa' tirar un forme La pierna cambiada era ese uniforme Yo soy lo que te topezaste cuando se enredaba la pata Reventana Soy profesorito y alguien estudió todo hace mucho tiempo La religión católica excede santo en cualquier momento Pero si no te hubiera que traspasarlo, mi cario se va a ir yo Fue como una rabona metió en el amor de aquel transgresó Santa María del templo no me coge Todas las paredes que me traen es el sol ¿Por qué haces ahí viviendo? Si todo un hombre lo de mi no está volviendo A quien te paga los datos, vale Dios Decime que ahora porque no puedo comer de otro Quiero que seas local y que tengas Quiero que participes en todos los mensajes principales En la mesa chica, vos no tenés los presenciales Por más que presentaste el significado de la origen Vanity, vanito trabajar porque en miolinero es fin ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, baile yo! ¡Ay, ay!